La luna Tu sombra era mía, besaba la luna, tu sombra era mía, mirando a tus ojos mi sueño nacía, mirando a tus ojos mi sueño nacía. Y la noche despertaban los sentimientos dormidos, bajo la luna se amaban tu cuerpo y el mío. Tu boca equivocada, profundo silencio. Profundo silencio, tu boca equivocada, profundo silencio. Tu boca equivocada, profundo silencio. Profundo silencio, palabras no hubo que rompieran el sueño. Palabras no hubo que rompieran el sueño. Y la noche despertaban los sentimientos dormidos, bajo la luna se amaban tu cuerpo y el mío. Tu amor me llenaba de suaves caricias. De suaves caricias, tu amor me llenaba de suaves caricias. Pasión y deseo traía la luna, pasión y deseo traía la luna, pasión y deseo traía la brisa. Y la noche despertaban los sentimientos dormidos, dormidos, bajo la luna se amaban tu cuerpo y el mío. Y la noche despertaban los sentimientos dormidos, bajo la luna, pasión y deseo traía la luna, pasión y deseo traía la luna. Y la noche despertaban los sentimientos dormidos, dormidos, bajo la luna se amaban tu cuerpo y el mío. Y la noche despertaban los sentimientos dormidos, dormidos, bajo la luna, pasión y deseo traía 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 la luna.